Te parece si le entramos con este de Lorenzo Córdoba, que hoy asistió a una reunión con los de Morena para hablar sobre esta reforma electoral y por ahí la senadora Citlady Hernández que le dice sus verdades y este señor se hace el mártir, empezó a sacar que la denuncia, que la fiscalía interpuso a las seis consejeros, que persecución, que están atentando contra el INE, que él está dispuesto hasta ir a la cárcel con tal de defender la democracia. Ese güey no aguantaría ni un día en un separo en una alcaldía. Bueno, ¿qué digo un día? No aguantaría una hora en un separo. Es impresionantemente irrisorio la forma en que él pretende ponerse como el paladín de la democracia, el superhéroe electoral. ¿Qué más calificativos le podemos poner? El supermal que ha defendido el voto de los mexicanos a capa y espada. No, no, no. Es una botana Lorenzo Córdoba, sinceramente. Y además es hasta cierto punto triste ver cómo una institución como el Instituto entonces Federal Electoral nació, pues para intentar tapar esas oportunidades de fraude que se hacían cuando cada seis años, sobre todo, se elegía presidente de la República y la responsabilidad de la elección recaía en la Secretaría de Gobernación. Y si uno checa la historia electoral, pues vemos que se cometieron tremendos atentados. Tremendos atentados. Por ejemplo, el más fuerte, además de los fraudes del 88 y del 2006, que son los fraudes más escandalosos, tuvemos, por ejemplo, algo que yo llamo el sexenio de 12 años, pero literalmente de 12 años, no como lo que planteó el presidente López Obrador cuando dice que quiere hacer 12 años en seis. No, este sí fue un sexenio de 12 años. ¿Por qué? Luis Echeverría Álvarez fue elegido para el sexenio 1970-1976 por parte del Partido Revolucionario Institucional, por supuesto, del PRI. Luego, pues era conocida la figura del tapado y en esa ocasión el tapado era su secretario de Hacienda, José López Portillo. Resultó que cuando viene la elección de 1976, el PRI propone a su candidato, que era ya López Portillo, y el PAN estaba en conflicto y no propuso candidato. La izquierda todavía no existía, el PRD había pequeños partidos, partidos que eran de oposición y tampoco se pusieron de acuerdo y no pusieron candidatos. Entonces, López Portillo fue candidato único a la presidencia. Sí. Se puso a hacer campaña. Estuvo yendo y viniendo por todos los estados de la república en su camión saludando gente, así como era él muy según el del pueblo. Y nadie compitió contra él. Ganó con el 96% de los votos. El otro 4% anuló su voto, me parece una cosa así. De hecho, uno puede todavía consultar los resultados de las elecciones federales en la red. En Wikipedia es donde se puede verificar ese dato más de vote pronto. Es muy buena fuente de información en cuanto a resultados electorales. Y ahí se ve claramente cómo López Portillo compitió contra sí mismo realmente. Y entonces lo único que sucedió fue que se prolongó. ¿Rob? ¿Estás ahí? A ver si... ¡Hola, Rob! Aquí somos profesionales. Se me acaba de ir la luz, pero todavía me quedan algunos datos aquí en el teléfono. Y aprovechando, ya no se me va a vencer el plazo del plan tarifario y nunca me acabo mis datos. Entonces, pues, pues vamos a aprovechar a ver cuánto nos duran aquí. No, hombre, Rob. Vámonos, vámonos de volada para que no te acabes todos tus datos, caray. ¿Ya viste quién tenemos aquí? Les digo, ¿quién se pone los montajes? Carlos Dorez de Mola, caray. Nos quieren infiltrar. Ya no, ya lo sigo a ver. Sí, perfecto. A ver qué nos va a piratear, ¿eh? Ándale. Bueno, pues no tenemos tanta infraestructura como tienen ahí en la tínos, ¿no? Y hacemos más con menos, ¿eh? Además. Además, bueno, eso sí. Eso que ni qué. Sí, la verdad, Efe. Ya quisiéramos tener una cuarta parte de los recursos que él tiene. Y si así, con lo poco que tenemos, hacemos casi magia. Ahora imagínate con una cuarta parte del salario de Loret. Ya ves que en la mañana el presidente le picó el orgullo ahí a Loret y le dijo, a ver, a ver, dinos cuánto ganas, ¿quién te pasa? Ahí está todo un reto, ¿no? Que le lanzó. No, tú creas que sí cambia a decir, Carlos Doret de Mola. Ahora, ahorita que lo tenemos aquí a este... No sé si es un usuario. Le da frío. Le da frío, ¿no? No va a salir. No, bueno. Pues bueno, mi... Ay, soy el original. El día de hoy te sentimos. ¡Ah! Oye, Carlos Doret de Mola, a ver, dinos. ¿Quién te paga y cuánto te pagan? ¿A ver? ¿Qué es lo que estás aquí? Aprovechando el viaje. Aprovechando que vienes aquí a darse una vuelta al canal de César Juárez. ¡Eh! Ro, pues ¿cómo ves a este sujeto de Lorenzo Córdoba, que además aplicó la del mártir, el día de hoy, en este dramón que hizo el señor, que ahora dice defender la democracia? Y como bien estabas diciendo, ¿no? La historia de nuestro México nos demuestra que, pues, para nada, ¿cuándo este organismo electoral ha sido imparcial, ha velado por la democracia de nuestro país? ¡Hombre! No, mira, sinceramente, es que, aunque ciertamente el Instituto Federal Electoral nació como una opción ciudadana para hacer frente a los fraudes electorales y que las elecciones recayeran en las manos realmente de los ciudadanos y no del gobierno en turno, pues lo cierto es que más bien, y en eso estaba, el IFE nace como una respuesta para tener a raya y contentos al Partido Acción Nacional y la izquierda que se empezaba a consolidar, ya que recordemos que en el 88 Cuauhtémoc Cárdenas tuvo mucho, pero mucho apoyo popular, a tal grado de que muchos años después que se seguían abiertas las investigaciones, se determinó que Cárdenas efectivamente había ganado la elección del 88. Pero estamos hablando de que este dato se dio a conocer por ahí del año 2000, como por ahí del año 2004, 2005, o sea, ya bastante, bastante tiempo después. Entonces, se hizo un intento porque era un organismo ciudadano y un tiempo, podemos decir que sí hubo elecciones limpias, por ejemplo, la del 2000, la de Fox, esa fue legítima, ya Fox nos vio la cara a todos y pues ni modo, pasó lo que pasó. Luego, la del 2006, fraude, la del 2012, compañía, fraude también, ya hasta la de 2018, tal cual. Otra elección que sí podemos decir que bueno, esa sí también, y eso por la circunstancia que acaeció una desafortunada, fue la del 94, cuando salió el elector Ernesto Zedillo. Ahí la gente se volcó a las urnas apoyando a Zedillo pensando que iba a seguir una línea socialdemócrata de Luis Donaldo Colosio. Ya con el tiempo nos enseñó que Zedillo no fue ni de cerca la mejor opción, no porque él nos heredó nada más y nada menos que FOBAPROA, el Fondo de Protección del Ahorro Bancario, que solo sirvió para rescatar a empresarios y banqueros irresponsables y paralelamente, pues ya, con el paso del tiempo también salen cosas a la luz y pues se supo que al final de cuentas Luis Donaldo Colosio era el delfín de Carlos Salinas de Gortari, aunque ciertamente dio un discurso muy revelador en el de Yo veo en México con hambre en el Monumento de la Revolución y que era un funcionario relativamente cercano a Pueblo a través de lo que era la secretaría de lo que hoy es la secretaría de bienestar. Pues lo cierto es que muy probable hubiera seguido una línea un tanto cuanto tecnócrata pues que al final de cuentas era la línea que se habían puesto desde el gobierno de Miguel de la Madrid fue el que metió la línea neoliberal pero el que le dio empuje con todo fue Carlos Salinas en primer lugar por los funcionarios que metió que eran la enorme mayoría si no es que todos egresados de universidades en el extranjero con posgrados pero al final de cuentas con la escuela neoliberal sobre todo de los Estados Unidos y posteriormente pues todo lo que hizo por ejemplo con lo que fue el programa Solidaridad que cuenta la leyenda de que llegó a ser tan fuerte este programa que estuvo a punto de ser el nuevo nombre del PRI o sea cambiarle de nombre al PRI y a propósito del ferro del 88 porque venía un poco estigmatizado y la intención era cambiarle de nombre a Partido Solidaridad al final se quedó como está Partido Revolución Institucional pero pues de ahí no de ahí no pasó y todavía lo tenemos como Partido Revolución Institucional pero ese IFE después INE pues tiene una historia más negra y tiene farudes más marcados que este que yo creo que muchos más que muchos organismos electorales de del país y la gestión de Lorenzo Córdoba en el INE no se diga la verdad es que esa forma de erigirse como representante el baluarte de la democracia casi casi poco le falta para decir la democracia soy yo esa forma de salir de forma muy soberbia como ese video en el que perdió los estribus y hasta muchos la agarramos para hacer memes y miniaturas para videos de YouTube y se ve un Lorenzo Córdoba enardecido enloquecido desquiciado enfermo ahí sí ese sí para que veas enfermo de poder ese sí ese sí le creemos que sea claro no el mártir que vimos hoy sí no dice estoy dispuesto a ir a la cárcel si es necesario que nada a ver por favor oye pero también quien se le puso así al tiro y además le dijo sus verdades fue la senadora Citlali Hernández presidente para decírselo de frente y con mucho respeto creo que por los momentos que vivimos en términos de el gran interés que hay de la ciudadanía de participar activamente necesitamos que tanto el consejero Lorenzo Córdoba y el consejero Silo Murayama estén a la altura de la democracia y del momento que la gente exige vemos lo hemos dicho en distintos espacios por eso este de frente no será la excepción vemos un instituto nacional electoral secuestrado por dos consejeros que toman decisiones desde su subjetividad política que han dejado de lado esta capacidad que sin duda tienen y esta claridad teórica que no cuestionamos que sin duda tienen de generar espacios neutrales imparciales han tomado posturas en contra de los procesos de participación ciudadana del pueblo de México por pensar o por colocarse en una posición contra el presidente de la república contra Morena y contra el proyecto de la cuarta transformación y eso no lastima al proyecto de la cuarta transformación al presidente eso lastima a la ciudadanía lastima a la democracia la detiene la impide la debilita y eso quedará en la historia como un momento en el que tuvimos las condiciones sociales para avanzar democráticamente y las autoridades electorales no quisieron o no pudieron estar a la altura de esa exigencia social estamos en un buen momento la mitad de un sexenio muy acelerado muy interesante con mucha discusión de poder corregir esa toma de decisiones y de poder estar a la altura del pueblo de México y quitarse esas filias y fobias que tanto han hecho daño a todas las partes y pensar también en una reforma político-electoral no para este momento sino para el futuro para el presente y el futuro inmediato y lejano de la democracia mexicana no, pues fue un zapatazo en el lo hiciste de cuenta que Citlaly se quita la chancre se la lanza toma vuelo y le da también le da Lorenzo y le pega también a este al señor Murayama que pues se sienten dueños de dueños del instituto literalmente estaba viendo que Lorenzo Córdoba lleva en el consejo general ya muchos años en dos mil en dos mil catorce fue elegido como presidente del consejo general pero Lorenzo es consejero electoral desde el dos mil once cuando cuando ocupaba la presidencia del consejo general Leonardo Valdés Urita el que llevó a cabo la elección del dos mil doce la fraudulenta donde salió elegido entre comillas Enrique Peña Nieto ya desde el dos mil once ahí estaba Lorenzo Córdoba como parte del consejo general luego lo eligen en el dos mil catorce como presidente del consejo general del IFE y luego viene el cambio de nombre de instituto federal electoral por instituto nacional electoral y como al final de cuentas pues es una institución nueva pues es como que borrón y cuenta nueva vuelven a empezar el pues el tiempo en el cargo el eligen a Lorenzo Córdoba como presidente del INE ya no del IFE institución nueva vuelve a empezar y pues chúchatelo sus nueve añotes más los más los cinco años que cuatro años que ya llevaba pues échatelo son nueve y cuatro trece años y ahí hubo un escándalo también mayúsculo de Edmundo Jacobo Molina el este el secretario el secretario ejecutivo del INE porque el puesto de Jacobo Molina es dura menos tiempo el caso es que él tuvo que haber salido en el dos mil diecinueve de su puesto pero debido debido a que él acababa de empezar en su puesto en su puesto en el INE entonces su calendario volvió a empezar también y entonces Jacobo Molina se va a ir exactamente en el mismo año dos mil veintitrés así como en el dos mil veintitrés le toca irse a Lorenzo a Lorenzo Córdoba y mientras están ahí están haciendo un desgarriate que hay que ver para creer por cierto ahí en Silinemx en la última columna que publicé en Al Rojo Vivo doy a conocer lo que Lorenzo Córdoba se va a llevar por concepto de seguro de separación individualizado es decir cuando salga de sus funciones en el dos mil veintitrés hice un estimado de once años once años en el puesto y se va a llevar unos buenos milloncitos en la bolsa los invito ahí a leer la columna en Silinemx ¿Cuándo la publicaste Ro? Ya tiene se publicó el treinta de enero treinta o treinta y uno de enero no recuerdo bien pero ahí fue al final del mes del mes pasado pero sí está fuerte esa cantidad de dinero que dicho sea de paso cuando el secretario de gobernación Adán Augusto López estuvo conduciendo las mañaneras él citó este ahorro que hacían los consejeros se refería al seguro de separación individualizado que para efectos digamos que todos podamos entender cada los consejeros pueden hacer un ahorro de entre el dos y hasta el diez por ciento de su salario mensual y eso pues es válido no es como una caja de ahorro como las que tienen muchas empresas la bronca está es en que por cada peso que el funcionario electoral ahorra el INE le pone otro peso y todavía eso agrégale que este seguro de separación individualizado está abierto a todos 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 los funcionarios del INE todos desde el más elemental la chamba más elemental hasta el consejero presidente todos tienen derecho de tener este seguro de separación individualizado y por cierto ahora dentro de las tantas tantos mensajes que dio Lorenzo Córdoba él declaró que la lana que tienen en el presupuesto ya incluye y no lo dijo como seguro de separación individualizado dijo tenemos ya el recurso económico para la gente que se va a retirar lo que no nos está diciendo y le da frío decirnos y son asputos hábiles ese es el ahorro que están haciendo que por cada peso que ahorra el funcionario el instituto le pone otro peso te cuenta que si ahorra un millón de pesos cuando sale el INE le pone otro millón de pesos acuérdate lo que nos decía Manu Ibarra en una de las transmisiones en las que coincidimos ninguna empresa ni Google ni Microsoft ni estas empresas a duplicar tu lana así de gratis ¿qué privilegios gozan estos señores? del privilegio de poder hacer su propio su propio estatuto y de la soberbia de sentirse autónomos nada más que estos cuates ya confundieron el término de autonomía creyéndose que pueden hacer lo que ellos quieran como que no nos tienen que rendir cuentas porque es que somos autónomos y perdón ya lo dije en otro video en una manera más amplia y más detallada el hecho de que se hagan autónomo quiere decir que uno que te manda solo y dos que no tienes la obligación de rendirnos cuentas ¿por qué? porque reciben dinero público dinero de nuestros impuestos por eso eso lo he hecho cualquier ciudadano tenemos el derecho de exigirles lo menos lo menos lo menos lo menos que sean honestos y ya lo decía también en otro programa dice si dices ok ganan ganan ahorita una superlana de hecho ya se publicó la cifra que van a percibir en el consejo general van a percibir 179 mil pesos mensuales ya libres de impuestos los consejeros electorales excepto un consejero un consejero que pues también le iban le iban a dar el mismo salario bajo la premisa constitucional de que a trabajo igual salario igual pero este consejero ya de esta ya de las ternas propuestas por el presidente López Obrador pues dijo saben que yo renuncio literalmente renuncio a esta cifra y me voy a ajustar a una cifra que esté por debajo del salario del presidente no dijo cuánto va a ganar pero se declaró públicamente que este consejero electoral y ahorita se me escapó el nombre que va a percibir menos de lo que gana el presidente de la república al mes o sea eso es coherencia eso es lo que esperaríamos de los consejeros electorales y no que hagan las mamarrachadas de estarse amparando para conservar sus salarios y sobre todo las prestaciones muy superiores a las de ley y pienso yo que hasta el presidente debería de empezar a utilizar este término ¿por qué? porque está muy choteada la palabra de privilegios que tienen privilegios y es que los privilegios aquí los privilegios allá y son cosas que la oposición toma para poder golpeter al presidente y decir que sigue el mismo discurso arcaico si el presidente dijera es que estos cuates tienen prestaciones muy superiores a las de ley yo te apuesto que hasta a la señora de las que salgas y digo con mucho respeto lo digo con mucho respeto para las personas que se dedican al noble oficio de alimentarnos de comida tradicional mexicana cualquier persona podría entenderlo de una manera más sencilla yo sé que mis prestaciones de ley son mis vacaciones pagadas aguinaldo reparto de utilidades y tener vacaciones por cada por cada año trabajado 10 de descanso pero estos cuates además de eso reciben que la prima vacacional que la prima quinquenal que el seguro de gastos médicos mayores que la ayuda a gastos gastos funerarios el seguro de separación individualizado la camioneta con chofer 14 mil pesos para comida 4 mil pesos para celular o sea prestaciones muy por encima de la que recibimos los trabajadores de banqueta así como yo oye este tweet que estoy aquí mostrando nada más Lorenzo Córdoba está dispuesto a ir a la cárcel por defender la democracia pero no a bajarse el sueldo que por cierto será 60% más que el de AMLO para que un ejercicio democrático se lleve a cabo así sus prioridades 60% por encima del ¿cuánto gana el presidente? el salario el salario el salario mira cuando la verdad ahorita no sé bien cuando empezó durante 2019 percibió un salario de 108 mil pesos de ahí pues va subiendo va subiendo creo que ahorita anda por los 120 mil pesos pero ojo ese salario es muy por debajo de lo que ganaba por ejemplo Peña Nieto que llegó a percibir 252 mil pesos mensuales ya libres de impuestos o sea ¿cuánto está percibiendo Lorenzo Córdoba? 179 mil pesos ya se dio a conocer la cifra el día de hoy 179 mil pancholares va a percibir nuestro honorable y heroico presidente del consejo del consejo general del instituto nacional electoral que está dispuesto a ir al tambo por defender la democracia pues como va órale pues como va si está dispuesto a ir al tambo pues yo creo que mañana habría que ir al ministerio público a la federal levantarle una denuncia por lo que tú lo que tú quieras digas y mandes o sea se puede se puede alegar ser cómplice de fraude electoral por ejemplo se puede alegar violación al 108 constitucional porque gana más que el presidente también se puede se pueden alegar también cuando bajaron a Raúl Morón y a Félix Salgado Macedonio y sus candidaturas pues atentaron contra el derecho a votar de los ciudadanos de Michoacán y de Guerrero respectivamente o sea materia prima para meter a Lorenzo al tambo de menos levantarle una denuncia ante el ministerio público hay la cosa es quién quién se va quién se aventaría este pollito porque Sergio Gutiérrez Luna lo intentó y se le vino todo el aparato encima yo pienso que ahí Sergio Gutiérrez se debió de haber mantenido así en la línea y debió de haber sostenido la denuncia porque pues sí o sea están acostumbrados de hacer lo que hubo una presión también por parte de sus compañeros no lo apoyaron lo suficiente creo yo entonces bueno ¿no? o sea faltó ahí como que además se mantuviera él en lo en lo dicho ahí en lo fuerte pues yo pienso que debió de haberse aguantado porque de entrada pues si viene ay pues cómo crees que eso está muy fuerte que a ver cabrones los seis consejeros de NINEC violaron la constitución violaron la ley punto y se acabó ignoraron a la suprema corte de justicia no una sino dos veces se dieron el lujo de 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 desdañar despreciar las firmas eh ciudadanas no han sido equitativos ni imparciados judiciales en la promoción de la democracia participativa o sea si había materia prima para sostener esa denuncia pero pues como bien dices ¿no? ahí pudo más la presión y yo creo que Sergio Gutiérrez dijo no pues mejor mejor no y pues ya ya se se desdijo y pues bueno pues ay mi ro vamos a pasarnos si te parece al segundo tema contento o no o uno o dos uno o o o o c o o